Yo le hago una precisión, el señor presidente nos dijo que yo hubiese estado en esa reunión, comentó que la secretaria Rosa Isela y un servidor habíamos mantenido comunicación con la presidenta de la Corte, que ella había tenido un encuentro con la presidenta de la Corte y que yo había mantenido comunicación con varios ministros. No conozco a detalle el contenido de lo que la secretaria de Seguridad Ciudadana y la presidenta de la Corte comentaron. Sí sé que uno de los puntos que la ministra presidenta trató fue el de que se le brindara protección a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una marcha o una manifestación que se daría en los siguientes días. Se le dio la atención institucional que corresponde en estos casos. Yo platiqué de manera telefónica con algunos ministros. Ellos tenían la inquietud de que los efectos de la resolución emitida por la Corte no entraran de inmediato, sino había diversos planteamientos en cuanto a la temporalidad. El señor presidente ha sido muy claro y esa fue su instrucción y nosotros desde luego que la atendemos puntualmente en que nosotros no íbamos, como se hizo en el pasado, a llegar a ningún acuerdo ni a prestarnos a ningún lenguaje, los lenguajes. Lo cierto es que es lamentable la decisión que ocho ministros de la Corte tomaron respecto al actuar de la Guardia Nacional y a la ascripción de esta a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo he dicho y no tengo por qué decirme de ello, que actuaron como constitucionalistas de ocasión, que realmente no antepusieron el interés general. Todavía es risible el hecho de que uno de los ministros que con mayor ahínco se opuso a que la Guardia Nacional estuviera bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues después de que dijo una cosa, terminó diciendo que adoraba al ejército mexicano. Es una posición que no compartimos y que, como ya hemos dicho, está en contra del interés superior del pueblo de México, en contra de que se garantice la seguridad de los mexicanos.